La vida es como una gran función sin fin, excepto porque hoy caerá el telón. Junto a los tuyos actuarás sin ver que así jamás recibirás su ovación. Y tu carrera acabarás, tus líneas nunca olvidarás, verás tu cara a tu alrededor. Que no para el baile, que haya baile hasta que caiga el telón. La vida se acaba pero una función es un destello que perdurará. Deja de luchar, no sueltes ni una cor, acaba y tu legado seguirá. No hay más que hablar, no hay nadie ya, mi musical va a comenzar. Tú me enseñaste aquella canción, que no pare el baile, que no pare el baile. No hay nadie... No hay nadie... ¡Haz! ¡Haz! Gracias.